¿Qué es la cirandaromanía? Y sí es una característica porque todas las iniciativas que hemos tenido, tú y yo hemos ya sido compañeros en otros frentes, como Voces de Tierra Caliente, como que la cabra siempre tira el multe, ¿no? Siempre que a mí me pasa, o sea, yo aprendo algo, descubro algo y quiero como aplicarlo allá, toda la vida. Y si hiciéramos esto en cirandaromanía, y si esta cosa la aplicáramos en cirandaromanía, o la gente, en fin, creo que también por eso hay mucha gente, tú me decías hace rato, hay talentos para las letras, hay talentos para la música, y aunque se oiga un poco, ¿cómo se puede decir? Un poco modesto, pero digo, creo que hay que decirlo, hay mucha gente que hace cosas muy interesantes, hay una cantidad de libros publicados que también vamos a hablarles contigo, en fin, creo que hay mucho que compartir, digo, si esto a algún sector o a cierta gente como que le ofende, pues, pues no hay tanto, o sea, esto es por compartir realmente, nos gusta cantar, nos gusta escribir, y pues lo queremos compartir con la gente, no solo con los cirandarenses, sino con toda la gente que se abre a compartir esto, ¿no? Y bueno, justamente hablando de eso, hablábamos de los cirianes, que es el detonador para cirandarense.com, los cirianes son un grupo de guachas también, que hacen música calentana, violín, tamborita, guitarra, y volvemos a hablar del güero, Miguel Ortuño, volvemos a hablar de Pepe Lobo, y ¿quién más forma parte de los cirianes? Mira, hasta donde yo sé, el guitarrero siempre, cuando vienen acá, porque obviamente ellos en Estados Unidos, el guitarrero suele ser Uber Gaseo, aquí, aquí, y se están incorporando nuevos valores, Emiliano, el hijo de Enrique, que qué barbaridad, yo no lo he oído más que una vez aquí en Morelia, pero creo que tiende a crecer, y el mismo Miguel, y perdón por la indiscreción, dice que se halla muy lindo, ¿con Emiliano? Con Emiliano, con Emiliano. ¿Como guitarrero? ¿O como tamborilero? Sí, con la tamborita, ¿cierto? Sí, con la tamborita, y dice, y pues Emiliano queda bien, la verdad es que... Sí, es muy chiquillo, muy guache. Sí, y este, y bueno, pues, Enrique también, por ahí, Enrique es papá de ellos, de Enrique Tito, también nos acompaña en la guitarra, aunque también Enrique está explorando otras, hablando de músicos, está explorando otras opciones, que tú conoces bastante bien, y lo que yo sé es eso, ¿no? Este, a mí me invitaron a, yo estuve en Giu, estuve el año pasado, me invitaron al programa de los irianes, y está complicado, este, acompañar a él con la guitarra, Sí, como no. Y la verdad es que yo no tuve el nivel para acompañarlos, porque aparte que es muy cansado, Sí. Es muy rítmico aquello, y lo que decía mi tío, mi tío Albino, Ajá. Cuando Arturo, mi hermano, le preguntó que sí, le decía, oye, tío, yo quisiera aprender a tocar violino. No, 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 es muy complicado, este, ni se te ocurra. Rápido lo aplacó. Y después Enrique hizo tocar guitarra con él, y dijo, mira, no, no vas a aprender, porque necesitas saberte los obligados. Los obligados. Entonces, este, pues mi tío Albino, que tenía un socio fundamental, como era mi tío Otaro en la guitarra, pues se sabían los obligados, mi tío Otaro perfectamente, y Enrique en ese momento, entonces se sabían los obligados. Entonces, retomo, y cuando tengo yo la experiencia con los irianes allá en Estados Unidos, pues me di cuenta que se requiere de tener un nivel mucho más superior, superior al que yo tenía, y es complicado, y por eso hay que reconocer todavía más. Sí, la música calentana no es cualquier música, y desde luego tiene mucho que ver, que ya traen una sensibilidad para ese género, ¿no? Como que lo traes también, es una cuestión ya de carga frenética, no sé yo, pero no es cualquier música. Yo también he escuchado gente que se quejo ejecutar cualquiera de los instrumentos, porque aunque toques guitarra, si quieres tocar guitarra para un son, para un gusto, y llevar el tiempo con el violín y la tomorita, realmente es complicado. Y que, por cierto, en la página que tienen ustedes, yo vi a Arturo, mi hermano, y a Enrique, en unas entrevistas, cuando están dando clases de guitarra, que están retomando o tratando de evitar que ese tipo de música, este, frenesca de muerte natural, de olvido, ¿no? Y qué bueno, pero la verdad es que es parte de nuestra forma de ser de esa música, difícilmente se va a perder, a lo mejor se vuelve una discusión y de pista, pero, pero es parte de nuestra sangre, entonces difícilmente va a desaparecer. Sí, esa iniciativa de Casa Ciranda, es una casa de cultura, ¿no? Finalmente, es una super labor, y también cuando lo vi por primera vez, les dije, guaches, esto inspira, porque hay otros lugares de Tierra Caliente que lo están haciendo, no sé si has oído hablar del Tecolote. Sí, pero no. Pero, justo en Cirándaro, no había, no había habido esta iniciativa nunca. O sea, una casa de la cultura como tal. Mira, tú te has de acordar, porque era parte de Voces, de Proyecto de Voces, crear una casa de la cultura, incluso ya te hemos visto en Terrenita, y hayamos hecho unas exploraciones por ahí. Sí, claro. Pero, además, como parte de esas iniciativas que todos y las veces queremos regresarle un poquito al pueblo que nos dio, teníamos también lo de profesionista gratis en Ciranda, que yo vuelvo a proponer, mi mujer y yo, y sé que muchos más estamos dispuestos a ir en el momento que nos pongamos de acuerdo, absolutamente gratis, ya lo decía Fabio, en tu programa de hace ocho días, que bueno, pues como somos disciplinas distintas, podemos brindar, asesoriar a Twitter, los temas que a la gente le puedan servir, y además ir generando sinergias para los grandes temas en Ciranda. Tú imagínate una terapia para parejas, por ejemplo, o una cuestión de toxicología o otras adicciones. La verdad es que el beneficio para el pueblo es inglés, tiene mayoría para eso. Muchísimo. Y grandes. Muchísimo. Y es cuestión de, ¿te acuerdas también la entrevista que teníamos con Karen? Es que me acordé por esto de la salud. Sí. Que ella nos hablaba que en Cuba hay mucha, esta cultura de la prevención, no de ir al médico cuando ya sientes que no puedes levantarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, habría, hay mucho que hacer en nuestro país, no solamente en la tierra caliente, pero fíjate, hay muchos puntos de coincidencia en lo que estamos, estás platicando tú como parte de Cirandarense, nosotros también. Yo te decía ayer, que platicábamos en nuestra fiesta, que se pueden hacer tantas cosas de la mano, ¿no? Sí. Yo incluso platicando con Clicia, bueno, con Cirandarense podemos compartir programas, qué sé yo, le vamos a ir hallando la tecnología, porque también esta parte es complicada y los que se meten a eso, que acá es Jorge, pues hay mucho que aprenderles, ¿no? Pero vamos hermanando, vamos hermanando cosas, poco a poquito, pues también conforme la tecnología nos lo vaya permitiendo, pero estos temas, es decir, a ver, vamos a organizarnos y vamos a ir una semana, unas jornadas de profesionistas de Cirándaro, digo, de cualquier parte de México y fuera de él. Entonces, como eso, hay muchas cosas que podemos hacer de la mano, en cirandarese.com, cirandaro.tv, ahí también cirandaro.com, en fin, iniciativas hay un montón. Y no hay que perdernos en eso de que si tú puedes, yo no puedo, o más bien, ¿quién fue el primer? Nos podemos hablar con la mano. Sí, ni en eso ni en exclusividades. No, no. Acá está abierto, mira, yo, el principio de organización, y por eso estamos ustedes con cirandaro.tv y estamos los dos cirandarese, pero igual, yo a cirandaro.com le he enviado colaboraciones. Sí, sí te han visto ahí. Entonces, la verdad... Sí, digo, aquí no hay exclusivos. No, no hay exclusivos. Ni somos los grandes. Lo peor que podemos hacer es caer en las situaciones. La verdad es que el calentado es muy generoso, y en internet y en cualquier tipo de cuestión de difusión de la cultura tenemos que ser para ir más generosos de lo que ya somos. Y es difícil, porque son muy generosos los calentados. Sí, sí. Así que yo creo que no hay mayor problema con eso también. Bueno, vamos a hacer otro cortecito y regresamos a hablar más de Javier Pineda Bruno que de cualquier sitio de internet. ¿Te late? Está bien. Ok, volvemos. A ver.